¡Hola! ¡Pichis confit! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs Estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura El día de hoy mis queridos confitones vamos a hablar acerca de lo que es el juego Que pues bueno, la verdad es que cada vez estamos peor Obviamente para algunos está mucho mejor, para otros está mucho peor Y pues bueno, yo estoy del lado donde dice que está mucho peor Y ahora mismo daré mis razones Pues bueno señores, resulta que pues bueno, como ya todos ustedes saben Desde temporadas pasadas han estado haciendo las cosas un poco mal Y me refiero mal en el aspecto de que pues bueno, todo en cuestión Tanto de las decisiones que toman, de las cosas que van metiendo Y de las cosas que van haciendo, la verdad es que siento que todo lo van haciendo de mal en peor Pues bueno, vamos a comenzar primeramente señores Con lo que hice en las temporadas pasadas Que pues bueno, obviamente hay un error en el juego En el cual pues bueno, tú lanzas lo que es una hacha Y pues bueno, parece que se estrella contra lo que es un cristal o una pared invisible Porque la hacha se queda clavada en el aire Cosa que pues bueno, la verdad es que ya lo hemos reportado Pero pues bueno, obviamente ya sabemos que los gringos son demasiado racistas Y pues bueno, obviamente si no les hablas en inglés Pues obviamente no te pelan Entonces pues bueno, yo lo reporté ahí en Twitter Pero pues como la gente no me sigue Como no tengo mucha gente que me siga Y realmente la gente que me sigue Pues bueno, nada más creo que se creó la cuenta ahí Y luego ya después la abandonó No sé qué pasó La cuestión es de que pues bueno, yo lo publiqué Lo reporté obviamente Etiqueté ahí precisamente a la gente de Raw Company Y pues bueno, yo creo que nada más ahí estuvo mi querido Adrenalina Que fue, creo que somos los únicos de habla hispana Que realmente siempre nos la pasamos quejando Acerca de lo que son los errores del juego Vaya, ¿no? Y pues bueno, fue el único que realmente le dio ahí retweet A lo que es mi tweet Para que pues bueno, obviamente Pues entre comillas más personas trataran de apoyar Pero es que la verdad la gente no apoya chicos Esa es una Después resulta que pues bueno Ya como todos saben También estuvieron regalando las skins Y estuvieron regalando un montón de cosas Que la verdad a mí en mi punto de vista Estuvo muy muy mal Porque pues bueno, la verdad es de que La gente que había gastado dinero Para poderse comprar esas skins al final Las terminaron regalando Y a nosotros los que gastamos dinero Básicamente como quien dice Les regalamos dinero Entonces la verdad es de que No lo han reembolsado No nos han ni siquiera dado algo Para que nosotros por lo menos pudieran recompensar El hecho de que pues bueno Nosotros gastamos dinero real Güey, ¿no? Entre comillas Entonces pues bueno Después de eso chicos Resulta que pues bueno Salió otro pack De lo que es esta Phantom Que también compramos con dinero real Y estos güeyes la terminaron regalando Entonces realmente señores Realmente siento que cada vez Que hace o que quiere hacer algo Hyres Studios lo hace mal O por lo menos la gente de Raw Company Lo hace mal Entonces no sé Yo creo que por su afán De querer realmente traer más gente A lo que es el juego Hacen cosas que pues bueno Obviamente sin pensar Que no toman en cuenta A la gente que realmente ha gastado dinero Porque realmente yo le he metido Por lo menos más de 2 mil pesos Si le he metido a lo que es el juego Entre puros pinches R dólares Entre los pases de batalla Y la verdad es de que Pues bueno Realmente no hay una remuneración Y bueno Ya se va a llegar El típico manco Y el típico hater Que aunque no juegue en el juego Güey Pero van a venir a joder Y van a decir Es que te lo reembolsan Con lo que es el pase de batalla Te regalan los R dólares Si compadre Pero no me van a regalar Los dos mil O más de tres mil R dólares Que he comprado Y no lo pueden reponer Con sus pinches Seiscientos R dólares Que te daban al principio Con el pase de batalla Y que ahora Como la gente Ya le estuvo reclamando Que no iban a comprar El pase de batalla Porque no les iban a regresar Los R dólares Entonces que dijeron Ay no No manches No 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 Güey Regresales su dinero Regresaselos Y solamente Así señores Solamente así hicieron Que la gente de Raw Company Regresara los mil R dólares Que ibas a gastar En el pase de batalla Pero bueno En fin Entonces La verdad es de que Pues bueno Todo va de mal en peor Y uff No se diga chicos No se diga de los servidores Aparte de que Pues bueno Yo la verdad En lo personal chicos Ya saben que yo juego Desde el GeForce Now Pero sinceramente Creo yo Que es el único juego Que me va peor De todos los que he jugado O sea Ni Apex Legends Ni Rainbow Six Ni el Que otro juego También Ni el Black Desert El Black Desert Online Tampoco no me da Ese tipo de tirones Que me da Raw Company Cada vez que estoy jugando Y ustedes lo han visto En mis directos Bueno la gente que me sigue En mis directos Lo han visto Entonces Que de repente Me dan unos super tirones Se congela la pantalla Y vale madre todo Entonces Pues bueno Siento que de ese lado También está muy muy mal Los servidores no le dan mantenimiento Y si le dan mantenimiento Pues bueno La verdad es que están Super saturados De que no yo creo Que no esperaban Más de 200 personas Jugando su pinche juego Entonces ahora Somos 300 Y pues obviamente No lo permite Esa cantidad de jugadores Entonces Porque realmente No me van a venir A decir Que son 2000 O 3000 O 4 5 O 6000 Personas Que están jugando El juego A lo mejor Cuando lo lanzaron Si hubo millones De descargas Y la chingada Pero realmente No es como que haya Esa cantidad De jugadores Sinceramente ¿Por qué? Por el simple hecho De que el juego Está mal O sea Está mal optimizado Malos servidores Te da lag De la nada O sea Realmente Hay muchos bugs Hay muchos Errores Bueno Yo creo que los bugs Van dentro de Entonces La verdad es que Realmente la gente Eso no le gusta Le molesta Y mejor termina yéndose Entonces la verdad Por lo menos Yo La poca gente Que he visto Que está jugando Somos muy muy poquitos Por lo menos Esos son los que yo veo Que somos muy poquita Gente jugando Me gustaría sacar Una cifra real Pero bueno Eso ya lo veremos Adelante Otra de las situaciones Chicos Es de que Pues bueno Han ustedes No sé si les ha pasado Que últimamente Lanzan constantemente Las granadas O lanzan La habilidad de Dima No sé si haya otra cosa Que también afecte Entre lo que son También las granadas Que pues bueno Por ejemplo En cuestión de las granadas Y la habilidad de Dima Cuando las sueles arrojar Pues obviamente A veces Hay veces No digo que sea siempre Pero hay veces Y a mi me ha pasado Que les cae así al lado Y no les hace absolutamente nada Entonces yo digo En ese aspecto Así como que Wey que pedo Como porque no le hizo nada Si le cayó ahí en su cara Igual que la granada Les caen al lado Les caen en los pies Y aún así No les pasa absolutamente nada Ni siquiera les quitas 10 de daño Entonces Después de todo eso Pues bueno Obviamente la gente chillona La gente de Que es ¿Cómo se llama? La generación de cristal Que de todo se queja De todo chillan De todo berrean Que porque si esto Que porque si el otro Que porque el arma Y es que estoy manco Y es que soy manquísimo Y es que de verdad Nerfea todas las armas Y nada maras Que yo agarre Ponla super OP Para que pueda yo hacer algo Para que pueda yo Sentirme bien conmigo mismo Y pueda matar a alguien Porque yo no mato a nadie Soy manquísimo Por favor Nerfea todas las armas Y nada malas Que yo agarre Esas déjala super OP Entonces Realmente ya ahí van Los idiotas de Rocko Ahí van los idiotas De Rock Company Ay si Pobrecito Pendejito Si 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 Vamos a nerfear las armas Ay si Ay si pobrecito O sea Por dios O sea Es que de verdad chicos En serio Yo no sé por qué Luego dicen que quieren ser Como tal streamer Que como tal profesional Que como tal jugador Y de todo Todo el pinche tiempo Todo el tiempo se la pasan Quejando de las armas Que porque los matan Que porque esto Que porque aquello Que porque o sea Es que realmente Todo el tiempo Se la pasan quejando Quieren parecerse a no sé quién Pero todo el tiempo Se la pasan ahí Quejándose Cuando el wey Al que se quieren parecer Ese wey Ni una pinche palabra dice De que el juego Está del nabo Así de simple Entonces La verdad chicos Siento que Desde mi punto de vista El juego está Muy muy mal Han hecho mal las cosas Han tomado malas decisiones Por más que ellos Intentan ahí Meter lo que es algo En la tienda Al final terminan Metiendo absolutamente Lo mismo De todas las pinches tiendas Una que otra vez Ahí te meten algo nuevo Y ya la verdad A veces hasta lo piensas Para comprarlo Porque sabes que Más adelante Lo van a terminar regalando Entonces La verdad chicos Yo sinceramente Va a llegar un punto En el que ya no voy a Querer jugar este juego Y me voy a tener que cambiar Y pues ni modo Así tenga que empezar Otra vez desde abajo Así tenga que seguir Con la poca gente Que me sigue No importa Pues ni modo No me va a quedar De otra Pero yo la verdad Lo pienso seguirle Regalando mi dinero A un pinche A una pinche compañía Que pues bueno Obviamente al rato Te va a estar regalando Todo lo que tú compras Con dinero real La verdad Entonces Por el momento chicos Pues obviamente Yo voy a seguir subiendo El contenido de Raw Company Obviamente también Hay que aplaudirles Hay que aplaudirles Cuando hacen las cosas bien Como por ejemplo Lo del contenido Bueno Lo del evento este De mercenario de armas Que pues bueno O traficante de armas O no sé cómo se llamaba El evento Que pues bueno Ahí agarraron Y pues bueno Obviamente otra vez Volvemos a lo mismo Pusieron unos precios Y la gente se fue a quejar Porque estaba demasiado caro Porque estaba muy pinche caro Entonces ¿Qué hicieron? Bueno Órale pues Y les bajaron los precios Y obviamente A la gente Que ya habíamos comprado Casi por lo menos En 90% del evento Nos reembolsaron Lo que fueron Esos R$ Entonces Por ese lado Dices ¿Sabes qué? Pues felicidades Vas por buen camino Crack Muchísimas gracias Y de verdad Se agradece un montonazo Que nos hayas reembolsado Pero de ahí en fuera Mal, 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 mal y mal Entonces Sinceramente chicos Ustedes saben que Yo soy objetivo Yo soy neutro Y cuando se hacen las cosas bien Se les aplaude Y cuando hacen las cosas mal Hay que criticarlos Y yo no soy de los que Yo no soy de los que Hay anda de pinches lambe huevos Ahí porque nada más Tengo patrocinio O porque me echan la mano O porque O sea De verdad Y era como lo decía En el otro stream Que a la gente Por ejemplo De Estados Unidos Que los dejan streamear En su canal de ellos Pues obviamente crecen así Como de pinche espuma Porque obviamente Pues bueno Los dejan ahí streamear En su canal Y no digo Para el que luego va a venir Y va a decir Ay es que te da envidia Porque te no No, no me da envidia Porque aunque fuera Aunque me dieran el apoyo Y aunque me dejaran y todo Aún así les tiraría mierda Porque simplemente son cosas Que no me parecen Y simplemente son cosas Que se tienen que decir Y se dijeron Así de simple Entonces a mi me importa Un pinche comino Si me dan patrocinio Si me dan códigos Si me dejan streamear En su canal Me da igual Al fin y al cabo Les voy a tirar mierda Y de todas maneras Les voy a aplaudir Cuando se les tenga que aplaudir Así de simple Entonces Pues bueno Yo mientras tanto chicos Pues bueno Yo de alguna manera Seguiré subiendo Pues ya un poco más De Raw Company Bueno Obviamente seguir subiendo Juegos de Raw Company Ya saben que yo nada más Juego las Rankings Y cuando doy este tipo De información O alguna filtración Pues bueno Juego asalto Pero la verdad es De que ya a veces Hasta me da hueva Ponerme a jugar Raw Company Entonces Sinceramente señores Pues bueno Obviamente Como les vuelvo a comentar Simplemente se le agradece Porque gracias a Raw Company Creció el canal Obviamente No a lo mejor De todas las gentes Porque estoy 100% seguro Que más de mil personas Ya se suscribieron al canal Gracias a Raw Company Pero pues de esas mil personas Seguimos en las mismas De que pues bueno Obviamente son Ciento y cacho de personas Y cuando son filtraciones O cuando es algún personaje nuevo Cuando es algo Que realmente les interesa Pues entonces lo ven Y obviamente es normal Es natural Es obvio O sea tampoco No es como que a huevo Tengan que ver mis videos ¿Verdad? Obviamente Pero pues obviamente Se agradece a toda la gente Que lo ve Que deja su like Y todo ese rollo Pero la verdad chicos Yo no sé ustedes Me gustaría leer sus comentarios Ya saben aquí abajo Me gustaría leer Todos Ay wey perdón Todos sus comentarios A ver que piensan Que opinan Y pues bueno No puedo hacer mucho chicos La verdad Sinceramente no puedo hacer mucho No puedo yo No tengo mucha voz Porque pues bueno Obviamente cuando lo publicas En Twitter Pues obviamente la gente Así como que uno Que otro te regala Hay un corazoncito Y ya está Entonces pues eso no funciona O sea realmente Cuando quieres hacer algo En un videojuego O algún cambio Se tiene que ver O sea se tiene que ver De forma masiva Pero pues bueno Obviamente es algo Que no es así En fin chicos Pues bueno Ese es mi punto de vista Ese es mi opinión Y pues bueno Espero de alguna manera Pues no haber ofendido A nadie Porque no es la intención Simplemente es mi Muy pinche humilde opinión Obviamente se respetan Las opiniones de los demás Obviamente se respetan Y pues bueno Pero de alguna manera Siento que Están haciendo las cosas mal Así es de que Pues bueno Si en algún momento Ya va a llegar un punto En el que me va a fastidiar El juego Y lo voy a dejar de subir Y voy a subir otra cosa A lo mejor subiré El modo arena De Apex Legends Pero lo subiré De otra forma En el nada mas Poniendo las puras jugadas Chidas que me vayan saliendo O pedazos de jugadas Que estén buenas Incluso hasta de Rainbow Six Igual y pues también Me da hueva ya Últimamente jugar Rainbow Six Porque no tengo todo Mi inventario Según en esta temporada Iban a implementar Algo del Crossplay Creo algo así Estuve enterado de Rainbow Six Que iban a implementar Algo del Crossplay Pero no sé si iban A este Implementarlo del Cross Save Que era para que Pudieras pasar todo Tu inventario De una plataforma A otra No sé si lo iban a implementar Pero pues bueno Obviamente ya De vez en cuando Echarme unas partiditas De Rainbow Six O incluso algún otro juego La verdad es que Ya me estoy empezando A estresar Ya me estoy empezando A fastidiar De los juegos Shooters Así es de que Pues bueno En fin chicos Espero que les haya gustado Lo que es Imediato Espero que los haya entretenido Y pues bueno Ya saben Comentarios y opiniones Allá abajo Obviamente con todo respeto Para que Por bueno Si en determinado caso Se llega a hacer un debate Pues bueno Sea un debate Pues acá Un debate sano Vaya No que se empiezan Allá a insultar Los niños rata Y todo ese pedo Y que tu mamá Y mi mamá Y que tu papá Y que mi abuelito Y que mejor vete Y que bla 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 Entonces Con todo respeto chicos Para que se haga Un buen debate ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y me ayuda obviamente A seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Perro Y pues bueno Ya saben Besito en su nalguita derecha Para todos Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Go team